Que lindo ver tantas caras conocidas, muy buenas noches, bienvenidos El puente, sobre el puente, de nostalgia dejo atrás mis huellas Y en el eco de los suspiros mi pasado destierra hacia un abismo incierto Donde la esperanza destella y busco en lo desconocido una mañana que estila Bajo el cielo que conspira mi corazón navega entre sueños y promesas El amor me sosiega y en tierras por descubrir donde el recuerdo no ciega Construyo un puente nuevo hacia la vida que anhelo Sobre el puente del destino danzan sueños en espiral Con la mujer de mi vida la esperanza no tiene final Regresaré a la tierra que me vio crecer y con tu amor volveremos a renacer Bajo el cielo que conspira mi corazón Navega entre sueños y promesas Mi corazón se ciega y en tierras por descubrir donde el recuerdo no ciega Construyo un puente nuevo hacia la vida que anhelo Sobre el puente del destino danzan sueños en espiral Con la mujer de mi vida la esperanza no tiene final Regresaré a la tierra que me vio crecer y con tu amor volveremos a renacer Y con tu amor volveremos a renacer Regresaré a la tierra que me vio crecer y con tu amor volveremos a renacer ¡Gracias! ¡Gracias!